¡Hola jugonazos y jugonazas! Bienvenidos a FIACNORKAMERTV Hoy quiero haceros un vídeo muy, 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 muy especial Y es que quiero presentaros a mi jugonaza Aquí tenéis, bueno la tengo durmiendo a la pobre tita Ella es Sofía y bueno pues es mi niña Bueno chicos, la verdad es que estoy muy feliz por el nacimiento de mi hija por supuesto Y también quería daros las gracias a todos por todas esas felicitaciones que me habéis mandado Tanto en Facebook, Twitter, por aquí en comentarios en el canal y demás Y bueno pues también luego por Steam muchos me habéis estado felicitando Os lo agradezco de verdad, sois muy grandes, sois los mejores Y bueno pues también recordaros que pues ya he vuelto a las andadas Ya estamos por aquí de nuevo haciendo vídeos Y hoy ahora mismo os subiré alguno Vais a tener ya vídeos desde ya de batallas de suscriptores Empezaremos por ahí que tenía muchas ganas Lo dejé bastante a medias Pues la verdad es que bueno pues llevo desde el martes Entre hospital y demás pues lo típico Pues cuando con un embarazo que está a punto de finalizar Pues paso al hospital varias veces antes Y la verdad es que ha sido, llevaba desde el martes Y es más de, casi más de una semana con hospitales y demás Al final llegamos, salimos del hospital el lunes Llegamos a casa a las 8 de la tarde, cansadísimos Y ayer me lo tuve que tomar también un poquito de descanso Diciendo bueno, vamos a parar Que la verdad es que ha sido una semana muy muy intensa Pero la verdad es que ha merecido la pena Ya que bueno pues ya ha llegado Sofía Y la verdad es que estamos tanto mi mujer como yo muy felices Ya tengo aquí a la niña un poquito manchada de mis babas La verdad es que me hace muy feliz Y chicos bueno pues sin más es un vídeo cortito También para recordaros, daros ese agradecimiento Por vuestras felicitaciones Y también para que sepáis que ya estoy por aquí al 100% Así es que chicos nos vemos en el próximo vídeo Portaos bien Un saludo ¡Gracias! 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 Gracias.